Si había una serie la cual me gustaba era Dragon Prince, Dragon Prince es una serie de Netflix la cual estaba bastante bien a pesar de una época en la que a veces se utilizan el politiqueo para criticar o... Yo también lo hago, no soy aquí excepción pero yo siempre soy lo más neutral posible. El problema con Netflix es que muchas veces son de izquierdas, bueno la mayoría de ellos son de izquierdas y eso es lo que muchas veces debía sobre esta serie que pudiera llegar a pasar. A ver, el problema no es solo eso, es que el problema es que ciertamente son todos, es una serie para niños, yo puedo entender ciertamente algunas cosas que son para niños. Pero a ver series de niños quizás mejor que yo he visto en plan en mis tiempos remotos pues en las que básicamente pasaban cosas horribles o sea cosas incluso llegando a ser adultas. Yo no entiendo ese sentido de infantizar absolutamente todo, absolutamente cualquier cosa que son para niños incluso para 12 años. Coño, que ya muchos niños ahora de 12 años se ponen a fumar literalmente marihuana casi. Y estoy diciendo en mi época, imagínate en esta, que ya aprenden a decir palabras ya con 9 años o menos. Y intentar pues eso, hacer cosas que no, ya ni es que ni pegan, ni van a pegar. O sea algo que no entendí, bueno no es que no entendiera, lo entendí, es que en Dragon Prince pongo esa imagen de, no sé, por poner alguna. Y por que obviamente no dice absolutamente nada, ni spoiler absolutamente nada. Y en parte tiene que ver con lo primero que voy a decir, que va a ser primero lo flojo y luego lo más fuerte. Es que Rayla, que es una de ellas, bueno aquí hay spoilers total absolutos, si no tengo un vídeo explicando la historia del descomprimiento de Dragon Prince. Entonces, Rayla, que era la novia de este, antes ha desaparecido literalmente durante 2 años y luego cuando vuelve a aparecer, encima no la preguntan por qué, a ver, en plan que has estado durante 2 años haciendo. Luego descubres que ha estado por 2 años buscando a Claudia, que es una de, que es la hija de Viren, que es la hija básicamente del mago oscuro de las 3 primeras temporadas. Perdona, de las 3 primeras temporadas, que ha revivido a su padre, eso es totalmente spoiler. Aunque tampoco os dice absolutamente nada, pues desaparece Rayla para buscar a Claudia y la busca por 2 años para luego absolutamente no encontrarla. Tócate los cojones que mire y dices, oye, mira, bien que la busques por unos meses, por ti, por tu, tu, tu misma, ok. Pero llegas a unos meses y dices, oye, que no la he encontrado, voy a pedir ayuda a un reino entero, completo, que tiene muchísimas personas y que si se supone puede llegar a suponer un supuesto peligro. Porque no pide ayuda a un reino completo para intentar encontrar a Claudia lo más temprano posible y nos podamos librar de unas posibles posibilidades las cuales no sabemos si son posibles. Que a lo mejor luego no la encontramos o no, no lo sabes. Pero por lo menos son más personas, tienes más radio de poder encontrarla. O sea, no, vas tú sola y sin decir absolutamente nada a nadie para, básicamente, adentrarte en una especie de misión en la cual luego por 2 años te das cuenta de que no has encontrado absolutamente nada y luego vuelves a los 2 años así tal cual. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué cojones? O sea, si luego te preguntan, ¿por qué no me perdonas? O sea, bueno, te fuiste injustamente y sin decir absolutamente nada y tú misma, tú sola y para luego, básicamente, literalmente desaparecer sin dejar el rastro y a saber si estás viva o muerta. O sea, ¿qué cojones? O sea, pide ayuda, concha, tu madre. O haberlo dicho, o sea, no es como que sea una misión secreta. En plan, de que nadie lo tenga que saber por alguna situación de que hay una especie, yo que sé, de alguien que lo sabe todo, lo ve todo. Yo que sé, o un dios que las ayuda, ¿no? Es un tipo que está enterrado encima, ciertamente, y el otro que está muerto y luego está vivo. Y que tampoco es que esté muy bien, o sea, ni siquiera saben eso, realmente. O sea, ¿qué cojones para qué encubrirlo absolutamente todo? No tiene mucho sentido, o sea, si es que para qué quieres encubrirlo, para que no se entera absolutamente nadie, va a ir tú sola y luego, básicamente, volver, tal cual, tranquilamente, y te quedas en plan de aquí. Eso y otra cosa, que tiene que ver con política de izquierdas. Yo soy decento, o sea, aquí yo no voy a decir que soy, ni soy ni de derechas, la verdad es que no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de tu putísima madre. Pero hay algo que pasa en todos los chismes de fantasía, y es que hay jueces, no me acuerdo qué capítulo era, hay jueces, normalmente, pero nunca hay abogados. ¿Te imaginas un mundo sin abogados? Vamos a ver si lo encuentro. No lo he encontrado exactamente, pero, pero sí que más o menos lo he encontrado. Que es, eh, tiene que ver con esta. No es de que tiene, eh, estas partes aquí tapadas. ¿Por qué? Porque la han quemado. Os explico un poco contexto. Los humanos y los elfos estaban separados, y, por ciertamente, la magia. Los humanos no tienen magia, son inútiles, bla 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 bla, estúpidos y tontos, y bla bla bla, porque no tienen magia, ¿vale? Y los elfos y demás, bla bla bla, tienen magia, por lo tanto, son seres superiores, y son unos bullies y a los arrogantes de mierda. Eh... Los humanos, totalmente engañados por árabos, eh, construyen, o puede ser así, fabrican, o puede ser así, inventan la magia negra. Que es, básicamente, coger la vida de otro, o sea, la negromantia. Bueno, o, básicamente, ¿qué es? Coger energía de X persona, la matas, y esa energía te transfiere a esa persona. A la persona, esta que no es negromante. Y este tampoco. Aquí no hay ningún mago negromante. En esta parte de las filas humanas, esto, miren, y estaba muerto y ya está vivo. Y Claudia, que es su hija. Nadie más utiliza magia negra conocida. O sea, fíjate tú, eh, o sea, solo hay dos magos negros. O sea, los otros reinos, no hay magos absolutamente negros, son todos buenos y cookies. Eh... Perdón. Perdonad. En este caso, eh, creo que tiene que ver con un rito de los elfos del sol. Eh... Tiene un rito en el que encenden una vela, o yo qué sé qué, y eso significa algo. Y esta, eh, advierte al elfo del sol que tiene que apagarla porque puede producir un incendio. Este se niega. Ella se enfada. Entonces, al enfadarse, ella coge agua y se la echa a él y a la vela, apagando la vela y enfureciéndole a él. Él, en consecuencia, por su enfado, la quema las manos. O sea, estamos... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi problema? Que a esta es a la que juzgan y el otro es la víctima. Por echarle a lo... Fíjate, pensarlo bien. Es como si tú coges un cubo de agua, haces, yo qué sé, una broma. Él a otra persona. O sea, esa persona te quema las putas manos. O sea, quemarte las manos. ¿Y el culpable? ¿El malo eres tú? Es como si yo... O sea, me equiparas. Yo qué sé. Se... A ver, yo qué sé. Mmm... Dado un puñetazo y que te pusieran una... Hubieras dado un puñetazo a alguien y te pusieran una bomba nuclear en la puñetera casa. Básicamente. No tanto, es muy exagerado, pero... En ese sentido. Quiero decir... ¿Ella realmente es culpable? O sea, realmente. O sea, pongámonos a lo lógico. Y es como... Es que tienes que... Y no es lo que más me joda a mí. Es que tienes que respetar las ideas, los rituales de los demás. Claro. Porque así hemos llegado... Muy lejos. Claro. Porque así... Blanc... Ah, es que tienes que respetar que son caníbares y tienes que respetar que han sido así toda su vida. Vamos, respetar es... Pero, eh... No respete... Claro, ellos pueden... Los elfos pueden no respetar a los humanos. Yo qué sé. Sus ritos o lo que sean. Porque no les... Que no les entiendan. Es normal. Pero, eh... Los humanos tienen que entender los ritos... Dan de los elfos. Por muy estúpidos que sean. Por muy estúpidos que sean. Da igual. Da igual. Respetales. Que bueno, a ver, realmente. Dices... No puede hacer daño una llamita. No. Pero si estás jugando con fuego. Ciertamente. Que esto podría haber pasado. Y te dicen que puedes provocar un incendio. Aleja el punto de incendio. De... Un posible riesgo. De incendio. De algo que... Son inflamables. O sea, las telas son inflamables. Está cerca de... Las tiendas y demás. Si te dicen que apagues el fuego. Porque en vez de... Me dices... Vale. Apago el fuego. ¿Qué tal si lo alejo lo suficiente como para que no haya nada de riesgo de incendio? Entonces... Tú. Yo me quedo con el rito. Y tú. Estás tranquila. Porque no va a haber ningún punto de incendio. Pero no. Aquí. Los dos. No está el IQ. A más que el otro. Ni se niega rotundamente. A hacer absolutamente ningún cambio. A pesar de que le avisa. De que puede haber riesgo de incendio. Pero a ese le ayuda. Lanza un... Un cubo de agua. Cuidado. Un cubito de agua. Fíjate. El daño que le puede llegar a hacer un cubo de agua. Se enfada tanto. Y la queman las manos. Pero eh. La culpable es ella. Y luego le intentan condenar a muerte. ¿Sabéis? Realmente. Luego realmente. La condenan a muerte. Esa comida. Realmente. No. Se niega. La reina. Porque está casada con esta. O se va a casar con esta. A la derecha. Esa. Se va a casar con esta. La reina del sol. No mata. A esta. Porque piensa que. Que es estúpido. Que le da la razón. Y por lo menos. Al menos. Le tiene cabeza. Pues que algunos. En blande. Y el tema también. El juzgado. La declara. Culpable. Y. Y no es solo que es que la declara el culpable. Es que la condena. O sea. Su condena es la muerte. Por apagar. Una. Velita. O sea. Me van a dar un rito. Que. Básicamente. No puede ser de otra vez. Y. Y la condena es la muerte. Cuidado. Fíjate tú. O sea. Tócate los cojones. O sea. Me dicen que tengo que respetar. Este. Este tipo de creencias. O sea. En serio. Vosotros. O sea. Vosotros lo veríais. Normal. O sea. Y que me intenten justificar. Ah. Y dice más que. Es que. Ella. Esta. Aquí. Esta. Intenta defender. Pero su defensa. Por decir así. Es que. Sí. Es culpable. Es como. ¿Qué tipo de defensa. Es esa. Su señoría. O sea. Es como si. Contratas a un abogado. Y dices. Sí. Sí. Es que. Es culpable. Pero. Es como. Empiezas mal. Abogado. Es como. ¿Qué cojones? Paso. No quiero ninguno. O sea. ¿Entendéis mi punto? O sea. No tienen ningún sentido de lógica. Y. Y. No la matan. Pero. Pero es que. ¿Cuál es la conclusión? Respeta. Las creencias de los demás. Por muy estúpidas que sean. Es como si me dijeras que respetara el horóscopo. No. 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 Es como. Es que no hace daño a nadie. Bueno. Realmente. Sí. De cierta manera. O sea. Engaña gente. Estafa a la gente. Y. Y. Y es algo que. A los de izquierdas. No. No. No les entra en la cabeza. Esto es muy politiqueo. No les entra en la cabeza el hecho de que. No es tan sencillo. Mejor dicho. No es que solo sea. Tan sencillo. Es que realmente no. No. No es. Real. Porque en realidad. Es que. Es algo realmente estúpido. No haces absolutamente nada. Ni por los muertos. Ni por lo que sea. Ni por. Absolutamente. Nadie. O sea. Quieres. Dar una solución real. Acaba con las personas. O. Encierra a las personas. Que han estado perpetuando. Ese tipo de cosas. ¿Quieres acabar con el pasado? Aprende de él. No sé que se me ha caído. Aprende de él. Ya está. Pero no. Aquí son todos normales. Bueno. No todos. Pero. Si también es como. Si hay jueces. No hay abogados. Vale. Pero es que. Es como un plan de. Ala. Respetalo. Fin. A ver. Tiene sentido. Que los elfos del sol. Sean más o menos oscuros. O sea. No voy a hablar de eso. O sea. Que no voy a hablar de. Ah. Es que hay. Demasiada inclusión. Lo que sea. Eso. Creo. Realmente da igual. Eso. Me la suda. O sea. Que sean negros. Blancos. Azules. Grises. Los respetos. Me. 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 Menos jóvenes. Como si. En plan. Respetame. Mi creencia. Es asesinar gente. No. Hay. Ciertos límites. Los cuales. No tienen ningún. Punto. De sentido. Llega un punto. En el que dices. No. 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 No pienso. Ni respetarlo. O sea. Sinceramente. Y es. Algo que intentan. Enseñar. A los niños. Porque esto es una serie. Para niños. De cierta manera. Para que. Básicamente. Politizar. Básicamente. Es que son. De izquierdas. Las de Netflix. Son de izquierdas. O la mayoría. De ellos. Son de izquierdas. Vamos. Seres de derechas. Te furan. O sea. Yo soy de centro. Y. Los de izquierdas. Me dicen que soy de derechas. Los de izquierdas. Me dicen que soy de izquierdas. Pero. Fía cago. Fíjate. Los de derechas. Últimamente. Menos. Son. Son. La gente. Los que me llaman. De izquierdas. Que la gente de izquierdas. Me dicen que soy de derechas. Fíjate tú. Qué cosas. Más raras. En fin. Eso es todo. Por. Lo que más o menos quería decir. Esa es más o menos. Mi crítica. Sobre. Dragon Prince 4. No sé si hay alguna cosa más. U otra. Que me haya molestado. Realmente. No me acuerdo. Exactamente. De absolutamente todo. Que podía decir. Pero creo que. Son las dos cosas. Más que dices. Si no tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Vale. No tiene puto sentido. Y eso. Darle like. Y suscribiros. Que no solo. Subir vídeos. Y ya está. Espero que os haya gustado. Chao.